¿Cómo están ustedes? Bienvenidos una noche más a esta, la tertulia más importante y con más prescriptores y seguidores de todo Marbella. Yo lamento para muchas otras tertulias que seamos la de más influencia que hay en la costa del sur. Pero, oiga, es así, es por culpa no mía, sino de los tertulios que tenemos esta noche. ¿Y quién tenemos esta noche? Pues como siempre empezamos por el más importante, don Juan José Frías, que sin él esto no se podría hacer. José, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, buenas noches. Un placer estar rodeado de un elenco de lujo esta semana. ¿Cómo se nota que la Semana Santa venimos despejaditos de haber hecho muchas cosas y haber estado descansados? Porque esta tertulia tampoco descansa en Semana Santa, como nos pasó la semana pasada. Otras se van de vacaciones. Efectivamente, incluso se van de vacaciones los líderes de opinión. Bueno, don Doña Maribel, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, don Javier y a todos. Bien, como dice, una semana tranquilita. La verdad es que ha sido tranquila, pero al mismo tiempo muy intensa. ¿Cómo nos gusta volver a verla aquí con nosotros? La audiencia lo pide, ya saben. Aquí vienen solo los que la audiencia piden. Esto es como, ¿ha sido nominado? Pues aquí vienen los nominados. Profesor, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Recién llegado? Recién llegado de Almería, que teníamos tareas de trabajo en... Tenemos un campo pequeñito, pero en la época de la labranza y de recoger ramas y había que ir. Llevábamos ya un mes y pico de retraso. Pues muy bien. Pues ahora seguimos desde el camarote de Doña Estefanía. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Javier. Encantada de estar con vosotros otra vez. ¿Ha habido alguien con maldad que ha dicho que eso era un escenario virtual donde usted se encuentra? Yo sé que no. Es alguno con mucha maldad. Eso es real. Bueno, muévanos usted la bola del mundo para que vean nuestros espectadores que es real, que no es una foto lo que usted tiene detrás. A ver, voy a... Me ha tocado algo. Algo ha hecho que se nos oye el sonido. Ha quitado el sonido porque no funciona. Ha quitado usted el sonido, ¿no? O sea, Juan José le ha quitado el sonido. Lo estoy haciendo con un teléfono y de vez en cuando me suena. Son los hándicaps de no estar en plató. Bueno, y he dejado para el último, que no el primero, a don Diego Escalona porque ya le voy a lanzar la primera pregunta de esta noche. Miren, yo estoy un poco cansado, y no sé si ustedes también lo estarán, de que últimamente los políticos nos contesten todos por el plasma de Rajoy. Que no se puedan hacer preguntas. Que no se pueda cuestionar lo que hace. Que no se pueda... Bueno, pues nada. Esto, ¿se acuerdan ustedes?, que fue una crítica tremenda al plasma de Rajoy, se ha convertido hoy en una normalidad democrática. Don Diego Escalona, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues lo que no entiendo es cómo lo hace nuestra alcaldesa y, sobre todo, ella, que siempre tiene mucha cintura para responder a los medios. O sea, que no entiendo lo de la estrategia de no contestar a los medios de comunicación, me parece, pues no sé. Yo creo que, al igual que ella tiene la obligación de gobernar nuestra ciudad, nosotros tenemos la obligación, o sea, nosotros tenemos la necesidad de preguntar y de saber qué están haciendo con el dinero de nuestro impuesto y con todas las cosas que ocurren a diario en la ciudad y que, bueno, gracias a los medios de comunicación, los ciudadanos de esta ciudad, pues no entelamos de lo que ocurre. Esta información la hemos recogido de nuestro buen amigo José Carlos Villanueva y de Marbella Confidencial, para hacerle eco de la noticia de él. ¿Alguien más quiere opinar sobre esto? Porque, ¿o soy yo el único raro que le parece que Pablo Iglesias se presente por el plasma, que el presidente del gobierno nos hable durante meses por el plasma? Bueno, no sé, igual soy yo el raro, ¿no? No sé qué pensarán ustedes. Adelante, Maribel. No, quería quizá solo añadir que probablemente sea la pandemia una excusa. Es decir, la rueda de prensa antes, cada vez que se daba una noticia, había un montón de medios en función de la institución, si es más pequeña o es de mayor categoría, digamos, había muchos medios. Entonces, eso ha hecho que los políticos ya todos, porque creo que son todos los que lo están haciendo, la hagan a nivel telemático. Pero, efectivamente, nosotros como ciudadanos necesitamos que, al menos los medios de prensa que están delante de ellos, sean los que le puedan hacer las preguntas que quizá nosotros no pudiéramos hacer. Efectivamente, yo soy de la opinión que debe haber medios y debe ser abierta. Estefanía, usted quería decir algo. Sí, yo creo que la idea de comparecencia, en principio, es, bueno, puede haber, como comunicadora, yo creo que hay dos tipos de comparecencia, la que es informativa, meramente informativa, y luego la comparecencia en la que tienes un diálogo con los medios, etcétera, ¿no? Estoy de acuerdo con Diego Escalona en que forma parte, y bueno, estoy de acuerdo con todos en lo que han dicho, porque realmente forma parte de su cargo y del cargo de cualquier persona que está dentro de la administración pública el hecho de informar y el hecho de que nosotros sepamos exactamente dónde van nuestros impuestos, etcétera, y cómo se distribuye el erario público. Pero sí creo también que está un poco a su mano el decidir si es una comparecencia meramente informativa. Lo que no entiendo es por qué citan a los medios si luego no van a dejar que pregunten. Creo que sería práctico que los medios pudieran hacer preguntas, no solamente recibir la información, que la pueden recibir por cualquier vía. Ni siquiera necesitan que haya una comparecencia telemática por vía escrita. Simplemente. Si no van a poder hacer preguntas, realmente no tiene mucho sentido. Ahora, yo, en lo que respecta a esta alcaldesa, a mí me gusta lo que está haciendo. Es decir, que no... Creo que hay algo ahí que no sé muy bien... Hay un descontento, habría que hacérselo llegar, desde luego. Profesor, me queda usted. Yo lo que quería decir es una cosa que repito alguna que otra vez. Lo mismo, soy un poco pesado. Y es que los medios de comunicación se han acostumbrado a recibir, como decía Estefanía, unos comunicados y con esos comunicados fabricar la noticia. Entonces, bueno, como los medios de comunicación están acostumbrados a eso, a recibir comunicados y fabricar la noticia, los políticos, ¿para qué van a emplear el tiempo en dedicarle tiempo a la prensa? No sirve para nada. Entonces, pues bueno, se van alejando. Y además siempre hay una excusa. Maribel ha dicho lo de la pandemia, pero puede servir cualquier otra excusa. No tengo tiempo, estoy muy ocupada, ocupado o lo que sea. Porque, como tú has dicho bien, lo hacen todos. No hay ninguno que se libre, sea con la excusa de la pandemia o sea con cualquier otra excusa. Pero yo insisto con la pregunta y ahora voy con Juan José, que es el único que me queda por preguntarle. ¿Para qué van los medios de comunicación si no pueden preguntar? Que le manden la nota de prensa y que cada uno haga lo que quiera. ¿Para qué? ¿Qué quieren? ¿Hacerse la foto? ¿Qué quieren, querer allí al rebaño? Es decir, oiga, que alguna vez cuando otro partido se ha puesto así, los periodistas se han levantado y se han ido. Juan José, usted tiene algo que decirse seguro. Sí, es verdad, que es lo que tú dices. Yo haría eso, ya que me mandan la noticia empaquetada, pues ya está, pues ya eso que me ahorro. Es raro porque la alcaldesa tiene muchas habilidades para mediar con la prensa. La verdad es que es muy hábil normalmente hablando, mucho más que cualquier otro político que tengamos en Marbella. Da igual de qué palo ande. Pero, por otro lado, yo creo que al final es una comodidad. Yo creo que, sinceramente, han pasado a un campo de comodidad y esa estrategia que, desde el Gobierno Central… Bueno, ya esto recordad que ya lo hacía Rajoy. Acordaros a que ya cuando quiso hacer una rueda de prensa por la que le liaron. Y fíjate, ahora todas son así. Pero yo haría eso. Además, tampoco hay tantos medios en Marbella, seamos sinceros. Tenemos la televisión local, tenemos, por supuesto, a la gran competencia, que es M95, nuestra casa donde estamos. Y luego está el Diario Sur, que yo creo que pocas veces va al Ayuntamiento de Marbella, se lo mandas. Y luego los portales digitales, que más o menos cogen… Fíjate que la noticia que estamos hablando no es una que haya dado el Ayuntamiento. Es simplemente un comentario que ha hecho, un análisis que ha hecho un portal de noticias, que es realmente la noticia. Sí, ¿no? Pero yo no quiero criticar a la alcaldesa. Yo hablaba, en general, del papel nuestro. Sí, sí, se entiende, se entiende. Ya, la alcaldesa, o he empezado diciendo desde el presidente del Gobierno al presidente de Unidas Podemos, o Podemos Unidas, o como se llame ahora. O sea, es que es igual, es decir, la nueva política viene con las nuevas normas de la vieja política. Porque, claro, ya no hay algún comentario. Dime, Diego. No, no, perdona. Hay una cosa que le ha hecho muchísimo daño al periodismo y se llama los banners de publicidad, ¿vale? Eso le ha hecho a la prensa el mayor daño de la historia. Estoy totalmente de acuerdo con ti. Casi todos los medios de comunicación sobreviven por lo que le pagan los políticos. Entonces, esto de que hoy en día en España tengamos una prensa libre, no voy a decir un taco, ¿vale? ¿Tú sabes por qué a mí me sigue tanta gente? Porque yo no tengo más vales publicitarios, porque le puedo meter gañado ya a Ángeles Muñoz, mañana a Bernal, pasado a otro. La libertad, libertad. La gente lo que quiere es informarse, pero informarse de lo que ocurre en su ciudad, no de lo que tú quieres que yo sepa. Que eso es la política que está haciendo ahora Ángeles Muñoz, pero también a Bernal y todo a través de sus jefes de prensa. Lo de las notas de prensa es muy gracioso, porque es un copy y pega escrito por el jefe de prensa de la alcaldesa. Al final, lo único que hacen es que los ciudadanos que nos tienen como aborregos sabemos las cuatro cosas que a ellos les interesa que sepamos. Pero a la gente, que tú vayas a dar premios de 300 euros a las pymes en Navidad, que de hecho todavía no se las han pagado para ayudarle y tal, eso es una obligación. Yo quiero saber otras cosas. Yo quiero saber por qué no hay más infraestructura deportiva, por qué se caen las señoras los pasos de peatones, que las pinturas que emplean es una porquería y están torbiendo el suelo. Por qué no se pintan los pasos de peatones de Marbella entera, que hasta en la misma puerta de los colegios no están pintados. Por qué cada vez que hay un accidente se tarda un año en reponer una marquesina de hierro, que lo que hace es que cuando un peatón andando no le puede atropellar un coche. Yo quiero saber cómo es posible que un ayuntamiento con 4.300 trabajadores municipales haga tan poco. Esa cercanía con la gente es esencial. Esa cercanía con la gente. ¿Algún? Yo quería añadir o apostillar más bien que a veces, y lo hemos vivido aquí en aquellos a lo presidentes que empezaron muy abiertos de prensa, pero que luego se prohibieron las preguntas, que ahí comienza realmente a todo lo que nos ha llevado. Y sobre lo que Diego decía, mira, nosotros, bueno, yo aquí estoy como a título particular, ¿no? Pero sabéis que soy miembro de una asociación de vecinos. Entonces, soy secretaria del Calvario Huerta Belón. Entonces, muchos de los temas que estás diciendo, Diego, lo hemos planteado. Y, por ejemplo, lo de los accidentes. A veces en los accidentes los ciudadanos nos desesperamos, pero resulta que hay que esperar a que se arreglen algunas cosas porque entran en juego dos seguros. Por una parte, el del ayuntamiento y, por otra parte, el del vehículo. Pero eso es necesario que nos lo expliquen para que no estemos en la duda de por qué se tarda tanto en solucionar, precisamente. Pero, claro, lo que sí. Yo lo entiendo que, sobre todo, cuando en una administración pública intervienen mil personas para una sola cosa, hay que priorizar lo que es esencialmente importante. Y que, se lo vuelvo a repetir, en Marbella, a raíz de mi página, se hace una empresa que se llama Conservación Viaria, que era lo que yo llevaba remandando toda la vida, que yo le llamaba Burocracia Cero. Y es que, coño, si esa valla que está para proteger al peatón se la lleva un coche por delante, que sí, que después lo paga la mafre o lo paga la vitalicia. Pero yo la pongo. ¿Vale? Porque, ¿os acordáis de la famosa reja de la patera por donde un niño? ¿Eh? Pues eso iba por ahí los tiros también. Esto le compete a este, esto le compete al otro, pero al final, ahora se lo explica tú a los padres que han perdido a su hijo. Y yo, en una ciudad como Marbella, tan grandísima, y con tantísimos trabajadores municipales, yo creo que las cosas se pudieran agilizar más que en otras. Y te lo vuelvo a repetir, lo que muchas veces se terniza, lo pongo yo en la página y al día siguiente está resuelto. Claro, pues eso es. Profesor, creo que te le veo callado hoy. Estoy preocupado que le veo... Bueno, estaba muy atento porque yo he pasado por el terreno donde está Maribel ahora, que es estar en, o bien en representación de un grupo, en distrito y tal. Y también estoy un poco en lo de Diego. Yo llevo muchos años sentado delante de las cámaras de M95 y muchas veces uno se desespera. Nosotros hemos tenido en algún momento a Manuel Osorio, a Cristóbal Garre, a José Bernal en la tertulia y les preguntamos que por qué no se actúa rápido. Que es lo que pregunta Diego o lo que Diego no entiende por qué tiene que salir en su página para hacerse, cuando debería ser una cosa automática. Porque no habría que esperar. Bueno, pues eso tú lo sabes. Nosotros venimos preguntándolo. Yo se lo he preguntado muchas veces. Yo todavía tengo en la cabeza a Cristóbal Garre y a Manuel Osorio. Y fue Manuel Osorio quien me dio la respuesta, no el concejal. Y yo le dije, bueno, ¿soy del mismo equipo de gobierno o soy oposición y equipo de gobierno? Porque no tiene sentido. Llega un punto en que no sabes realmente si te ponen una excusa para no hacerlo antes que hacer algo que tienen obligación de hacer, pero que lo que quieren es ponerse una medalla cuando lo hagan. Y entonces, pues, la verdad es que queda un poco ridículo. Y mientras tanto, nosotros nos enredamos y desaparecen montones de cosas. Que Diego ha enumerado algunas, pero que tú sabes que yo cada vez que me cogeis, yo enumero 400.000. Porque ya se cansa uno, sobre todo cuando, como ya sabéis que hago siempre que se habla de este tipo de cosas, recuerdo que Marbella es la ciudad de España que tiene más presupuesto por habitante. Bastante más de 2.000 euros por persona. Y sin embargo, nos faltan servicios mínimos, que no es que sean básicos, son mínimos. Es decir, hay gente, hay veces que te venden un plan de reasfaltado, pero mire usted, si es que reasfaltar tiene usted que reasfaltar. Es que estoy arreglando las aceras, pero si es que es su obligación arreglar las aceras. Es que estoy arreglando los colegios, es que es su obligación arreglar los colegios. Entonces, eso no te lo tienen que vender y, sin embargo, es un mérito. Lo que se va a quedar de ti... Vende mi perorata porque si no sigo no... No, 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 yo creo que más que méritos... Ah, perdón, perdón. No, 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 yo simplemente quería decir que lo que se lo ha olvidado decir, y que yo creo que es muy importante, que también somos la ciudad con el presupuesto más grande por habitante y que se destina el 80% a pagar nóminas de personal. Que también hay que decirlo. Está claro. Está perfectamente claro. Bueno, pues ahí tenéis la noticia, que es la... No, lo importante es que haya una proactividad. Una proactividad, o sea, que la queja ya se torne en proactividad y que esos sean aportes que realmente muevan, porque yo creo que efectivamente hay veces que hay una vejación de obligaciones y hay otras veces que simplemente no hay una buena comunicación. O sea, no hay que se enterar. No tenemos un presupuesto, porque funcionamos, al final funcionamos como si fuéramos una comunidad de vecinos. Tú tienes un presupuesto. Tú entras en tu comunidad, tocas al porterillo y no funciona. ¿A quién va? Al presidente de la comunidad. Pero aquí parecen que no tienen culpa, entre comillas, o no tienen responsabilidad. La responsabilidad es del que le toca. Tú has decidido ser presidente de la comunidad, pues a ti te toca pillar todos los palos del mundo, aunque luego te voten, te vuelvan a votar. Pero pillar los palos los tienes que pillar, si es que no queda otra. Es que eres tú el responsable. Si no te queda otra. Pues sí que quería... Dígame, Maribel, terminamos con Maribel y nos vemos al siguiente tema. Nada, añadir, bueno, que a veces cuando se nos avisa o se nos anuncia que se va a hacer un plan de asfaltado, que se va a arreglar algo y entendemos que entra dentro de las obligaciones, pero si se anuncia tampoco tenemos que pensar que es que lo están vendiendo. Están dando una explicación de lo que están haciendo, aunque sea su obligación, porque obligación es hacerlo todo. Bueno, y ya también añadir un poco que creo que últimamente en la delegación de obras los arreglos diarios se están haciendo mucho más rápido que antes. Cualquier ciudadano puede dirigir, además tenemos, no desde el punto de vista de asociación de vecinos, Diego está haciendo una labor muy buena. Diego, además, es que muchas de las cosas que sube al día siguiente las arreglan. Es verdad que a lo mejor estamos haciendo muchos ciudadanos la labor de los inspectores, pero en el momento... Pero eso también, eso también. Es que no hay inspectores, es que esa es otra, es que no hay inspectores. Es que sobre, Diego ha hablado de lo que nos gastamos en personal. Una cosa es lo que nos gastamos en personal y otra cosa es el personal que tenemos, porque habría que hacer un estudio de cuál es el personal del que dispone el Ayuntamiento de Marbella. Que esa es otra historia, que es como meterse en la cueva de Alibabá, porque tú entras ahí y hay tanta gente que nadie sabe exactamente a qué se dedica. Profesor, ¿sabe que usted y yo hemos preguntado más de una vez en esta tertulia, que es la más influyente de Marbella, cuánto personal tenía el Ayuntamiento? Y hemos tenido cifras contradictorias. Pero lo que no es contradictorio es que nuestro sector pesquero de Marbella está sufriendo muchísimo con esta situación. Es un sector del que todos somos partícipes, porque a todos nos encanta el pescado, todos consumimos pescado, y en cambio nuestros barcos están en una situación en la que nadie se acuerda de ellos. ¿Ustedes se acuerdan del sector? ¿Ustedes piensan en el sector? ¿Creen que la Administración les está ayudando en este momento? Venga, profesor, usted. Pues yo, como vengo de hacer tareas de mantenimiento en el mundo también del sector primario, pues yo, evidentemente, yo no me olvido, aparte porque desde mi casa se ve entrar y salir a los barcos, no del puerto, pero sí en la zona de acceso y salida del puerto pesquero de Marbella. No me olvido. Yo sé que la gente que trabaja en el sector primario es fundamental, tan fundamental que si no, no podríamos estar donde estamos. Bueno, es evidente, y no solo es fundamental por eso, sino porque sin ellos sería imposible que la mayor parte de los sectores de los que nosotros dependemos, incluido el fantástico sector turístico, que es el que nos va a llevar a la ruina, sin él ellos no tendrían tabaco, perdón, sin el sector pesquero o el sector agrario, ellos tampoco podrían desarrollar su actividad. Entonces, creo que siempre lo que se haga, seguro que es poco para ayudarle, seguro. Pero también es cierto que el hecho de que fundamentalmente el sector al que destinen su producto sea un sector muy volátil, como es el sector turístico, pues ayuda a que la situación sea realmente complicada. Realmente complicada. Doña Maribel, usted como miembro de la asociación, ¿qué les recomendaría a la asociación de pescadores? Porque están ahí también y yo no he visto hablar de ellos mucho. No, la verdad es que no se habla mucho de ellos, aunque todos vamos al mercado a comprar pescado y sabemos que viene a través de ellos. La verdad es que yo considero que en este sector, como en otros tantos, son sectores que la administración está olvidando y es la base de nuestra economía. Si es que son la base de nuestra economía la agricultura y la pesca son fundamentales y las políticas que se están haciendo en los últimos años no son muy favorecedoras. Es cierto que la pesca tiene que hacer siempre paro biológico, que ahora han empezado, creo que empiezan a hacer uno, pero ellos son los mismos interesados en hacer ese paro biológico. Se ha dado el caso, yo no sé ahora cómo están cobrando. Yo sé que hace unos cuantos años hablaban porque les debían del paro anterior de dos o tres años anteriores. Es decir, cuando las personas dejan una actividad, sea por el COVID, sea por la causa que sea, de alguna manera la administración debe suplirles la ayuda necesaria para que puedan subsistir. Y luego, además, la política de precios también no pueden tener pérdidas. Un segundito, habla usted, doña Maribel, del paro biológico, pero se está produciendo una situación, que todos ustedes habrán leído, de que este COVID, esto de tenerlos amarrados en casa, esto de tenernos encerrados ha hecho que la naturaleza se esté repoblando solo. Incluso, ¿verdad, don Diego?, la capa de ozono se está cerrando. Es decir, que consumimos menos CO2, hay menos coches, hay menos contaminación y al final, pues estamos teniendo una recuperación de la caza, una recuperación de nuestros bosques, cada vez hay más jabalís bajando a nuestras casas. Diego, usted lo ve mucho porque usted es mucho de campo. Está claro que el principal virus que hay en el mundo somos los humanos. O sea, lo que hemos hecho que el planeta, pues bueno, pues yo creo que a lo mejor esto está un mensaje de ahí arriba, lo del tema del virus, para que nos hayamos estado tres meses metidos en casa y que haya esto, pues haya cambiado un poco, ¿no? Lo que sí es cierto y, bueno, básicamente yo creo que el profesor, no sé si me va a dar la razón o no, tenemos una sociedad de consumo que es una locura, ¿eh? Aquí las industrias textiles hacen ropa para que te dure muy poco tiempo y estás comprando constantemente y eso hace pues que tengamos la industria emitiendo CO2 al espacio que, pues bueno, que nos estamos cargando el planeta. Así que yo no deje, lo de los tres meses de cerrar en casa, lo que sí es cierto es que ha habido muchas personas que se han replanteado el papel en la vida. Y te explico, habrá mucha gente que le gusta la naturaleza y que le gusta mucho ir al campo y que están apreciando, de hecho, yo me encuentro a gente que por primera vez ha subido a la Cruz Juana, gente que es de aquí de Marbella y que está disfrutando de otra de las joyas que tenemos nosotros en Marbella que es la montaña, porque a Marbella siempre se la asocia con el turismo, el sol, la playa, pero no nos podemos olvidar que Marbella tiene unos sitios preciosos donde perderte en el campo. Bueno, como por alusiones, Estefanía, me cuelo un pelín y ya está. Le voy a dar las razones. No sé si fue ayer o antes de ayer en uno de mis viajes dando vueltas por el campo hablaba un especialista en energía y le preguntaban si podríamos prescindir ¿de qué cantidad de energía podría prescindir la humanidad y mantener la misma calidad de vida? Pues según este especialista, del 90% de la energía que consumimos. Es decir, con un 10% solo de la que consumimos, tendríamos suficiente para mantener el nivel de vida y el estatus que tenemos. Pues está claro que algo hacemos más. La entrevista pasó por encima sin mucho punteo sobre el fondo, pero me parece muy interesante. Y luego os cuento una anécdota. En el campo, antes era difícil ver animales. Me refiero al campo cultivado. Bueno, pues ahora se ven zorros, se ven conejos, se ven verdices en la zona de Almería donde está el terreno, ese terreno pequeñito que nosotros tenemos. Pero es que se ven águilas y se ven pájaros que no se habían visto nunca. Así que es una situación que evidentemente nos estamos yendo y aparte de irnos, en aquella zona estaba muy despoblada de arbolado y se ha arbolado. Pero nosotros en esta Semana Santa, desde el miércoles, no ha salido el sol. Y estoy hablando de la provincia de Almería. No ha salido el sol. Yo me he venido esta mañana y el coche estaba mojado, totalmente mojado, con una niebla densa, densa, densa. O sea, algo pasa cuando el humano, como dice Diego, trafica y se lía y se me está ocurriendo el lío que hemos montado en el canal de Suez con el palo ese que se ha cruzado en la charquilla esa, en la regola que tenemos allí hecha, que pasa un poquillo de agua y por allí pasan los barcos. Estefanía, perdón. Pero esa regola funciona. De los océanos conocemos muy poco, conocemos el 5% más o menos y los bosques de Posidonia que hay tienen una capacidad de capturar carbono 15 veces más que el Amazonas. O sea, el mar es el gran desconocido. Toda la nueva generación de fármacos va a venir del mar. Está la acuicultura, está toda la energía que viene mareomotriz, que la podemos utilizar del mar. Entonces, todas las aberraciones que hay de construcción en nuestras costas ya están empezando a plantearlas para construir sobre el mar. Ya empieza a haber toda una serie de edificios flotantes y subacuáticos. O sea, que el ser humano no tiene freno. Si no hay una regulación, el ser humano no tiene freno. Bueno, en cuanto a los pescadores yo creo que, por supuesto, hay que vacunarles y además hay que vacunarles con prioridad porque necesitamos ese pescado, esa alimentación necesaria. Segundo, Marbella era un pueblo pescador. No podemos olvidar dónde estamos, que estamos hablando de Marbella. O sea, es tristísimo que se vaya deshaciendo nuestra. Nuestra no, porque yo soy leonesa, es verdad. Pero yo ahora vivo aquí y amo Marbella. Entonces, me parece que se deshace la identidad de Marbella y se acaba conociendo como un lugar de corrupción. Hay hasta un videojuego ahora que se ha hecho que es Marbella Vice y no se conoce la auténtica Marbella. La Marbella de los pescadores, la Marbella del mar, la Marbella de los pueblos maravillosos que hay. Entonces, bueno, eso en cuanto a la pesca. Y por cierto, esto va para ver si alguien me puede dar un consejo porque yo no encuentro lo que en Madrid llaman japuta, que se llama la palometa. No la encuentro en ninguna pescadería. No sé si es que ya no la pescan. Porque no es un pescado típico. La palometa, que mi abuela la hacía robada, que estaba buenísima. Pero es un pescado que no es típico de esta zona. Por eso lo llaman japuta en Madrid, porque es muy feo. Claro, pero es más del Mediterráneo interior. Es que estamos casi casi en el Atlántico. Entonces aquí la pesca es... Estefanía, aquí somos más finos. Somos finos, no, porque la palometa robada está buenísima. Está buenísima. Está buenísima. Sí, sí, sí. Hombre, no es amenable en las pescaderías de Marbella. No, no, no la he encontrado en ninguna pescadería. He buscado y no encontré la palometa en ninguna. ¿Os acordáis cuando tomamos los voladores? Los voladores. De la línea. De la línea. Eso era lo que iba a decir, que es que generalmente hay... A mí hay una cosa que me encanta, que son los huevos de chocos. Y en Marbella no los encuentras en ningún sitio. Entras en la provincia de Cádiz y te los encuentras de todo tipo de recetas. Riquísimo, Maribel. Riquísimo. Javier, 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 ha inaugurado la sección gastronómica. Vamos, pero yo quería preguntaros también, antes de entrar en las recetas gastronómicas, el destrozo del mar. Porque habláis de la pesca, pero olvidamos la cantidad de plásticos que estamos generando y tirando. Y ahora, como estamos en casa, tiramos con más facilidad. Y hay un espacio en el mar tan grande como la península ibérica. O sea, en fin, este tema lo trataremos otro día. Da para mucho. Da para, bueno... El 10% de los peces tiene plástico dentro ya. Sí. El 10% de los peces. Y ya no sé cuántos kilos o toneladas de mascarillas tenemos también en los océanos, ¿eh? Claro. Maribel. Diego, te has ido sin volumen. Estamos sin volumen. Diego, el volumen. El volumen. Se te ha ido la voz. Se te ha ido la voz. Sí. Se te ha ido la voz. Te ha llamado alguien y se te ha ido la voz. Pero, bueno, hablaremos también. Yo quería preguntaros, mientras que Diego ajusta, porque esto de la tecnología no te ríes, la cercanía. Ahora, has vuelto. Venga, ya he hablado yo. No, que simplemente quería recomendarle un sitio donde hacen una hueva de choco a la plancha que te muere en mi tía Pepa, que está en la Alameda, que son chavales de Marbella, que compran el pescado de Marbella, que las gambas no son de huerva, son de Marbella, y eso. Yo creo que los restaurantes de aquí también podrían ayudar a los pescadores comprando las cosas de nuestra tierra. ¿Cómo has dicho que está en el sitio, que yo no me he dado tiempo a apuntarlo? Mi tía Pepa. Mi tía Pepa. Mi tía Pepa. ¿Y esta? ¿Se come? Pues mira, la esquinita donde está la Alameda, justo enfrente de la parada de taxi, que está en el edificio Puerta del Mar. Pues ahí haciendo esquinas. Son los mismos chicos del mercado, el Vela. Sí, sí, sí. El viernes precisamente estuvimos cenando allí. ¿Y se come? ¿Cómo se come? Divinamente, divinamente. Además, bueno... Los productos los utilizan de Marbella. Eso ayudaría mucho a los pescadores, que todos los restaurantes de Marbella hambre. Y sobre todo, en el tiempo en el que estamos, que comprasen las cositas aquí, que la gamba de Marbella no sabe ni lo buena que está ni lo blanca. Voy a ver ustedes, la gamba de Marbella, el restaurante de Marbella, la tienda de ropa de Marbella, el supermercado de Marbella. Es decir, ¿consumamos acá? ¿Alguna silla a cientos ilegales en Marbella? Claro, que sea el año del consumismo. ¿Cómo? ¿Consumamos lo mismo que tenemos, pero en casa? Juan José, le veo que quiere usted hablar. No, no, no. Yo estaba pensando en los dos sitios, los dos mejores... Que acabo de descubrir el segundo mejor lugar para comer después del arroz. ¿Y sería Marbella? No, va a ser muy buena también. Venga, vamos a lo serio. Venga. Estamos en lo serio. Estamos en lo serio. Yo ahora quería preguntarles por estas famosas fiestas que se están produciendo en Marbella. Que el otro día tuvieron un desagradabilísimo acontecimiento con un tiro perdido que atravesó un pladur y que mató a un ser humano, aunque fuera DJ. Es decir... Aunque fuera DJ. Bueno, es decir, le tocó a él porque le tocó a él. Es decir, desgraciadamente no lo he dicho con ningún motivo negativo. Es decir, el pobre hombre estaba allí y la bala que pasó el pladur nos podía haber tocado a cualquiera de nosotros. Pero evidentemente, ¿qué hacemos con esta gente que no entiende que estamos en una pandemia y que no podemos estar haciendo fiestas privadas sin mascarilla, sin distancia social? Y vamos a ver ahora, dentro de unos días, cuál es el incremento o no de esta maldita pandemia. Hoy, por cierto, una de nuestras contertulias que iba a haber venido ha sido llamada a vacunarse a las 5 de la tarde. O sea que esto va funcionando. Pero, hombre, ¿tendremos que poner todos un poquito de nuestra parte o no? ¿Qué piensan ustedes? Venga, Maribel. Venga, empiezo yo. Pues, por supuesto, yo siempre desde el principio he dicho que esto se trata de las medidas que desde las administraciones vengan, pero sobre todo conciencia ciudadana. Si no existe esa conciencia ciudadana, nos vamos al garete. Pero, por otra parte, también quizás las administraciones son muy culpables por habernos dado tantas informaciones que unas veces eran válidas y a los 10 días no eran válidas y luego otra vez. En fin, que nos han vuelto locos. Entonces, que para mí lo que estoy diciendo no es excusa, pero creo que es un poco la respuesta de que la sociedad está muy cansada. Hay gente que ya no son tan jóvenes, porque antes hablábamos de los jóvenes de 18 o 20 años que se iban a hacer botellón, que es que son gente más mayor y con más madurez para reunirse de manera ilegal en sitios, bueno, pues, qué sé yo, quizás haya que legislar de una manera bastante más seria. Por ejemplo, visteis las imágenes que todos creo que hemos visto en la tele cuando daban una patada para entrar en un piso, creo que fue en Madrid, ¿no? O no sé, fue en otra comunidad. Claro, al final se ha creado tal debate político porque efectivamente el responsable es la policía, no señor, debe ir con una orden de un juez. Por supuesto que en los sitios públicos sí puede entrar la policía y si hay un horario y hay unas normas, esas hay que cumplirlas. Pero en casas privadas, pues, se debe legislar para que eso no pueda suceder y la policía al momento pueda llegar, desalojar y multar en condiciones. Creo que tenemos todo tan liado como somos. El tema es que se ha convertido en un negocio. Claro. El tema es cuando se ha convertido en un negocio porque, bueno, las reuniones las puedes más o menos controlar dentro de un límite. El hecho de que no te abran la puerta ya no es un registro, es simplemente que te abran la puerta. Cuando estás escuchando la música y la policía está escuchando el follón dentro, yo creo que tienen todo el derecho a forzar la entrada, sin necesidad incluso ni de entrar en el inmueble, aunque cuando vean lo que hay dentro, pues entra. Pero el tema es que, claro, el ser humano siempre ha sido así. Se lucra y saca negocio de todo. Entonces, ¿ahora cuál es el negocio? Pues el negocio es cobrar las fiestas. Entonces, hay gente que se está forrando. Que se está forrando. Porque, claro, está atasado. Tenemos que ser máximo seis personas, a poder ser convivientes, que no venga gente de fuera, tal. Y lo que dice Maribel, es el sentido común. Es una cosa que tiene que salir de las personas porque lo que no puede... Es una guerra de guerrillas. O sea, lo que no puede hacer la policía es estar en todas partes. Eso es imposible. Si es que no hay policía para estar en todos sitios. Imposible. Al final es una economía sumergida. O sea, los comercios que están pagando sus impuestos no están recibiendo. Porque no salimos la mayoría. Podemos salir a comer de vez en cuando. Porque yo voy a comer de vez en cuando. Pero voy con máximo cuatro personas en una mesa y al aire libre. Se cargan más de huevo. Lo que hemos hablado, pero los de los pisos no. Los de los pisos se juntan ahí todos los que quieren. Y al final, pues, economía para abajo y se enriquecen unos cuantos que no pagan ni siquiera impuestos de nada. Yo creo que cuando al principio de la pandemia se planteó la idea de que el ocio nocturno fuera seguro, con un registro de entrada de las personas que han estado dentro. Hoy en día ya se puede hacer con muchos malos temas de seguridad. Yo creo que el ser humano, mientras más le prohíbe, es peor. Peor hacer las cosas. Y sobre todo que estamos hablando de gente muy joven y gente que ya lleva un año con miles de prohibiciones. Yo con esto no quiero decir de que sea ni mejor ni peor la idea que voy a plantear. Pero que yo creo que si hubiera sitios donde la gente se pudiera ir a divertir con un registro, que también ha acordado, decía el pobre Diyoki. El pobre Diyoki ese que yo le conocía, que yo le conocía. El chico gallego, está criado ahí en El de Brijas, en El Cuervo. Y ese chaval estaba poniendo música en sitios clandestinos porque no tenía otro ingreso porque su discoteca lleva cerrada un año. Es que eso es una profesión. Es que ese Diyoki es una profesión. Y ese chaval tenía que hacer eso. Un chico que era súper bueno, que no se drogaba, que era un tío, vamos, una joya de persona porque se tenía que pagar un alquiler y porque tenía que vivir. Pero tú crees que la gente va a ir a la discoteca y no se va a poner a tomar copas. Y el problema de las discotecas es las copas. Y este tema lo hablamos el otro día. Es lo mismo que con la hostelería. Porque yo defiendo a capa y espada, una hostelería abierta, pero muy bien regulada. Igual que los colegios. El problema que tienen muchos locales es el consumo. La gente consume. Y si les ves con botellitas es que han consumido algo diferente. Pero, Estadonía, yo quería preguntaros. Hemos visto el otro día que más de 5.000 personas se han reunido en un concierto en Barcelona. Quizás esta fórmula es los test de antígenos en la puerta. Claro. Un test de antígenos que dura unos segundos porque es una gotita de sangre. Ponerlo. Oiga, ¿qué cuesta? Lo que no podemos poner es a 100 euros. Con un PCR que me parece una tomadura de pelo. Pero un test de antígenos en cualquier local, a un coste reducido de 4, 5, 6, 7 euros. Oiga, ¿cómo el precio de una copa? Pues ya está. Te pones ahí tu test de antígenos, te esperas dos minutos, sí, pasa. No, fuera. Y así tendríamos un sistema controlado. Pero es que esto no... Está claro que nosotros somos políticos, pero habrá alguno que piense. Profesor, ¿usted quería decir algo? Yo estoy con Estefanía. Lo de la fiesta, vamos, lo de la fiesta, lo del concierto es posible porque se limita el consumo. Es decir, la gente entra y entra a un recinto. Evidentemente están todos controlados con las pruebas, pero es que las pruebas no solo son buenas o son fantásticas para, lo diré, para las fiestas. Hubieran sido fantásticas para controlar la pandemia. Y no se han hecho en Inglaterra, se van a hacer ahora dos a la semana gratis para controlar la pandemia. Y ahora quería volver al principio... Un segundo, profesor. Yo quería preguntarle. ¿Qué más da que yo beba una copa si mi test de antígenos es negativo? No, no, lo de la copa no es porque sea positivo, negativo en cuanto a la pandemia. Podré que tener el momento de exaltación de la amistad y abrazo igual, ¿no? Ya estoy bien, no tengo ningún problema. Si no digo que no, pero igual que se exalta la amistad, se pueden ver, como se han visto este fin de semana, por lo menos lo poco que yo he visto de televisión, que no me ha dado tiempo a mucho, algún lío, por ejemplo, en la ciudad de Málaga, tirando y destrozando un local, simplemente porque, bueno, ya eran las 8 de la tarde y había dado tiempo a tomarse tres copas. A veces pasa de la amistad al odio como si fuera de un rato a otro. Vale, pero ahí empieza ya la secundidad. Claro, pero Estefanía, el resultado del test de antígenos es inmediato. Es una gotita de saca, parecida a lo de la glucosa, que te lo da en el acto. Lo que pasa es que, no sé por qué, no lo han querido estandarizar, lo pidió la Comunidad de Madrid que se... Pero es como la PCR, es decir, que si lo estás incubando también te da positivo. Sí, sí. Te da positivo aunque lo estés incubando y vayas a dar positivo dentro de cinco días. Sí, sí. Entonces no entiendo para qué hacen PCRs a 90 euros, si con un test de antígenos de 4 euros ya lo tienen. Porque habrá algún negocio en paralelo a esto, porque no se han aprobado los test de antígenos en ningún sitio en España. Lo pidió la Comunidad de Madrid en las farmacias para poder viajar y se empeñaron en que fueran PCRs. Claro, PCRs a 100 euros o 90 euros. Imagínate, es una familia que quiere viajar con dos niños, que te cuesta ya salir 1.000 euros. 480 de vuelta. 480 de vuelta. Seguro es la PCR, pero mira, ahí me dejas, no sé. Ahí me dejas... Esta es ya una opinión muy particular mía, pero yo creo que hay algunas medidas que se podían haber tomado y no se toman. Porque le está gustando mucho a ciertos políticos tenernos controlados y manejándonos. Ojo, que por encima de la salud, el manejo que está viendo de la población es... Bueno, nunca visto aquí en España. Quiero hacer una puntualización sobre el control de la población. Creo que fue el viernes, no sé si fue el viernes o el sábado, el país sacó una noticia que me parece que Juan José la está buscando. Ha aparecido un informe elaborado por una empresa que seguramente todos conoceréis, que se llama Google, sobre la movilidad de los ciudadanos en todos los países occidentales. Yo lo voy a centrar en los países occidentales. España, lo digo por el control de la movilidad, España es el país de la zona desarrollada donde los ciudadanos se han movido con más normalidad comparado con el resto de los países. Entonces, vamos a no hacer sangre de una cosa que yo creo que lo único que nos pasa es que estamos disconformes con que nos controlen. Y yo estoy de acuerdo. Estamos todos cansados. En que no me gusta que me controlen, pero es que estamos controlados. Es que estamos controlados. Y yo quería, no me quería ir de donde estábamos, de las fiestas y de las sanciones y de la regulación. Yo creo que regulación, en España hay tanta regulación que da ganas casi de vomitar. Porque es dificilísimo de digerir, porque es contradictoria, etcétera, etcétera. Pero con la poca que tenemos, ponemos sanciones. Bueno, vamos a pensar en las que hemos puesto en la ciudad de Marbella, para no hacer un repaso general. Pero como yo conozco la situación de aquí, son muchas. Yo os puedo decir dónde están. Están encima de una mesa, en un despacho, en el Ayuntamiento de Marbella. No se ha tramitado ninguna. Claro. Punto. Yo, mira, yo solamente quiero hacer un apunte. Entonces, por mucho que se regule, ¿para qué sirve regular? Vamos a ver. ¿Cómo podemos regular? ¿Para qué regular? ¿Regular para qué? Lo de los test de antígenos que ha dicho antes, yo creo que eso, para el ocio nocturno, es fundamental. Y te voy a explicar por qué. A mí lo que no me parece coherente es que tú puedas ir a un bar y te puedes beber 40 lintones. ¿Vale? Sin embargo, no puedes ir a una discoteca porque la excusa es que la gente de la discoteca bebe. La gente bebe en todos los lados. Y si no bebe en un bar, se va a un chino y se compra una botella. El Mercadona está batiendo récords históricos de venta de alcohol. Eso está claro. ¿Vale? Entonces, mientras más prohíba, es peor. Y a la gente, si tú la tienes en un sitio, la tienes controlada. Lo que ocurre es que a las once de la noche, a un tío o a una chica que lleva desde las dos de la tarde en la calle un sábado y está con ganas de más fiesta, pues se puede ir a una discoteca donde ahí hay una regulación. Por los antígenos, por los registros... Vamos a ver, Diego, pero tú habrás estado en muchas de discotecas. Me imagino, sabes cómo es. Las discotecas no las puedes comparar con un restaurante. La atmósfera de una discoteca es otra. La iluminación, la penumbra, la música, o sea, todo tiende a que las personas... Te quiero decir que no puedes comparar un restaurante con una discoteca, igual que no puedes comparar un restaurante con la playa. O sea, son cosas diferentes, cada cosa es diferente. Una discoteca tiene un ambiente absolutamente diferente y tendente a que la gente se desiniba totalmente, a que la gente se bese, se abrace, no se pueden hablar de lejos porque la música es a tope, con lo cual tú tienes que ponerle la boca al lado a tu... Pero si te has hecho una prueba y hay un negativo, ¿qué problema hay? Enervar a hacer lo mismo. Es que yo creo que, yo lo voy a verificar, yo tengo casi la seguridad de que un test de antígenos no es 100% fiable, porque si no se estarían haciendo. Es muy probable que tenga que ser una PCR y la gente no se hace una PCR si no se la regalan, porque es carísima, eso es imposible. Y a ti no te puede costar una noche 90 euros, más luego lo que te gastas en copas, más las 48 horas antes que tardas en hacerte la PCR para salir de fiesta. Es que no lo veo. Y mira que a mí me encantaría, porque a mí me encanta bailar, me encanta salir, y yo lo echo de menos a muerte. Pero yo creo que no se puede comparar un restaurante en el que hay una mesa con una gente a una distancia y además hay un camarero que te controla mucho más que un tío, un segurata en un garito, que por mucho que intente controlar a una horda de gente que se ha tomado 5 gin tonics o 40 vodkas, es que es muy difícil y la gente se esconde detrás de las columnas, se meten al baño juntos. Es que eso es lo que pasa por la noche, tú lo sabes, estamos hablando de la noche. Y a mí me encantaría, yo tengo muchos amigos empresarios de la noche, y me encantaría, porque están perdiéndolo todo. Se han arruinado. Pero es que no puedes comparar. Es que tristemente la noche implica toda una serie de cosas, y eso es lo que también las que tenemos hijos estamos intentando enseñarles para que se preparen, porque eso es inevitable, o sea, y te encuentras con todo. Te encuentras con gente que no tiene nada que perder. Estefanía, ahí tienes el resultado de los test de artígeno que te ha puesto Juanjo en la pantalla. Fenomenal. Entre el 80 y el 99, según el modelo. ¿Les saludo a la noche? Pero tenía razón, son útiles para identificar a las personas que están en el pico de la infección. Claro, no si estás incubando. No si estás incubando, que es cuando se transmite con más facilidad. Claro, es que yo he visto fiestas, estas navidades, de gente que se ha unido, familiares, es verdad, pero que no lo tenían. Y cuando han salido, a los tres días lo tenían todos. ¿Por qué? Porque alguien lo estaba incubando. En la fiesta, en el concierto de Barcelona, lo que les aplicaron fueron test de antígenos a todos. No peceros. Pues nada, por la mitad con COVID. En la Universidad de Granada, creo que están intentando desarrollar uno, un test de antígenos que en vez de hacerse con análisis de sangre, es un test de saliva. Sí. Para que sea más rápido todavía. Eso dicen que sí. Lo que hace falta es, bueno, las 5.000 personas, porque decían que era un experimento precisamente para ver qué posibilidades hay de cara al futuro. Lo que habrá que hacer es el seguimiento y que ellos nos den las conclusiones a la sociedad de qué ha pasado a raíz de ese concierto. Un caso. Lo que pasa es que es importante decir con respecto al tema que yo no creo que sea la discoteca en sí o no, sino por espacio como lugar cerrado. Los restaurantes en su interior tienen una capacidad. No pueden estar llenos como antes. No lo permite. La ley no lo permite. Luego ya cada cual es responsable de a dónde va o dónde no va. Pero pongo otro ejemplo. Los colegios están funcionando, pero los colegios, Diego, están con las ventanas abiertas. Todos. Absolutamente abiertos. Todos. No pueden estar. Y son solo 30, 35 personas. Todas las puertas abiertas. Es decir, que lo malo del virus, según nos han estado diciendo, es los lugares cerrados, como es lógico. Mira, yo tengo una hija con 12 años y es cierto que están las ventanas abiertas, pero una vez que salen los niños del colegio, después están todos juntos jugando en la calle. Es que, por un lado, ponemos normas y después, por otro lado, las normas no van a empanar. O sea, porque yo he presenciado con mis ojos, como después están todas las madres sentadas en los bancos, con los padres, los niños jugando la pelota, sin mascarilla ninguno. O sea, que al final esto yo creo que ya nos está viniendo de largo a todos. Que se muere más gente de cáncer que de COVID. Que se muere más gente de accidentes de tráfico que de COVID. Que se muere más gente de... Bueno, pues yo creo que sí. Ahí están los datos y están las estadísticas. Y que, bueno, que yo creo que se están dejando de tratar muchas enfermedades para que a una persona le traten algo que no sea COVID, se eterniza. Y te lo digo porque a mí me ha ocurrido y yo he tenido un problema... Eso sí, eso es verdad. Eso es verdad y esa queja es generalizada. Yo también la tengo, esa queja. Yo he estado... Porque están colapsados. A día de hoy estoy esperando que me llamen para una prueba de cono. Y voy a cumplir 48 años. Y hago ciclismo a lo bestia. Y yo no sé si tengo algo o no tengo a día de hoy porque a mí nadie me ha examinado. Y te lo estoy diciendo ya desde hace 3 meses. Nadie me ha llamado. Oye, pero escucha, eso puede ser una infección, ¿eh? Parece prostatitis. ¿Y si no lo es? Eso es el sillín. Eso es el sillín. Eso es el sillín. Y también me he tomado un antibiótico y se me ha quitado. ¿Pero y si no lo es? Claro, claro. No, no, está claro. Está claro. Diego, cambia el sillín. Cambia el sillín. Te vale. El problema está, el problema de esta pandemia y de esta enfermedad en particular, no está en la gravedad o ni siquiera incluso en la cantidad de gente que muere, sino está en que satura el sistema sanitario. Y entonces hay mucha gente que muere o que pierde su calidad de vida simplemente porque no puede ser atendida. Y son muertes horribles, son muertes en soledad. Yo todavía recuerdo las imágenes del Palacio de Hielo lleno de cadáveres. Eso era una cosa espantosa, por favor. Total, yo a lo que quería referirme es que esa situación lo que está provocando es que haya muchísima gente, sin entrar en el detalle de qué tipo de enfermedades y qué no tipo de enfermedades, el mismo sistema sanitario, los profesionales sanitarios, están en un nivel de saturación que el incremento de atención de problemas de tipo psicológico o psiquiátrico se ha disparado exponencialmente. ¿Por qué? Pues simplemente porque ya no pueden más, porque hacen turnos larguísimos, porque tienen que ir vestidos de buzo ocho horas. Es una locura y entonces resulta que un sistema que para lo que sirve es para darnos seguridad, pues se ha convertido en un sistema que no es seguro para el que lo maneja, que es lo peor que nos puede pasar. Bueno, señores, teníamos un montón de temas más pendientes, nos quedan seis minutos de programa. Yo había propuesto hoy para Tertulia la subida a la pandemia después de Semana Santa, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Anticipan ustedes que ahora dentro de poco que se va a anunciar la nueva encuesta de paro, va a subir el paro, tampoco nos ha dado tiempo a hablarlo. ¿Alguien quiere hablar de las elecciones de Madrid? Algo que a lo mejor no sé si nos afecta o no, pero hoy el ministro Illa, hablando un poco de lo que decían ustedes antes, pues ha echado balones contra Madrid cuando era candidato por Cataluña y dijo que la pandemia no era un tema de política nacional. Ahí está el tema. Y por último, un tema que seguramente a Diego le interese, que es ayer ganó el Marbella y tiene todavía posibilidades de salvarse. A Diego no le interese. A mí el fútbol que no me gusta ni me gusta. Entonces, de estos temas, tengo uno, tenemos cinco minutos para una... Yo, aunque no le guste a Diego el fútbol, yo voy a hacer un comentario, como le voy a dejar el tema del fútbol a JJ. Yo voy a hacer el comentario sobre el CB Marbella. El CB ganó este fin de semana y sigue con posibilidades de jugar el playoff de ascenso a pesar de que había encadenado cuatro derrotas seguidas y yo ya me mordía la uña. Por no decir que me mordía las pelotillas de los dedos, porque ya no me mordía. Estas cuatro derrotas consecutivas nadie está hablando del Atlético de Madrid. Estamos hablando del baloncesto. No, no, del baloncesto. Nadie lo entiende, el baloncesto. Doña María, si alguno de estos temas... Ahora voy con usted, don Diego. Si alguno de estos temas, hoy he leído en prensa que las empresas del IBEX anuncian 18.000 puestos de trabajo que se van a eliminar próximamente entre los bancos, otras empresas, ¿no? Eso sin olvidarnos de la pequeña y mediana empresa, o sea, la situación que tenemos, caótica. Y sobre las elecciones de Madrid, creo que va a ganar Ayuso. Y además, cuando todos los partidos la convierten en la protagonista, le van a dar precisamente la mayoría. No sé si mayoría absoluta, no lo sé, creo que no. Pero hace unos días el CIS dijo que Ciudadanos se iba a mantener y hoy ha dicho que desaparece. Es decir, esto todavía no es, son encuestas. O sea, el día de las elecciones lo veremos. Pero desde luego, como sigan todos contra Ayuso, la están haciendo la verdadera protagonista. Doña María, ¿algún tema que le gustase como última, Cloenda? Yo creo que una de las cosas que... Bueno, os quería preguntar, porque yo de fútbol no tengo mucha idea, pero creo que es una cuestión de pasta, ¿no? Al final. O sea, comprar jugadores buenos es una cuestión de pasta, ¿o cómo es eso? Esa es una pregunta que os hago yo a vosotros, porque no... Esa la dejamos para la semana próxima. Vale. Porque es un poquito más complejo. Yo quería pasarle un tema a Diego para que lo investigue. Ha habido unas oposiciones para mozo de cuadra... Ayer estuve yo hablando con los chicos. ...de la policía local. Y hay un escándalo bastante serio sobre cómo se ha desarrollado el proceso y está recurriendo. Échale un plazo por curiosidad. No, no. Si yo... Si, escúchame, yo ya he estado hablando con los chicos. Si es que ya todos se han puesto en contacto conmigo. Menudo pucherazo. Y escúchame... Chicos y chicas. Sí. Y no sabes ni a la gente que han echado para atrás. Gente que son profesionales de... De hace 25 años, sí. Es que yo conozco a una de las opositoras que tiene 25 años de experiencia. Y que trabaja de camarera en el Maya. ¿Y trabaja de camarera en el Puerto Deportivo? Bueno, ahora mismo no lo sé. Sí, sí, sí. Yo estuve ya hablando con ella. Ah, muy bien. Con ella, con la que lleva el bar también San Pedro Alcántara en el instituto. Que los hijos también habían opositado. Si es que hay mucha gente en Marbella que... Y lo que nos vamos a decir a quiénes habían elegido. Mejor no decir nada. Vamos a esperar a que se resuelva. Yo lo último... Lo último que querría decir. Que yo llevo ya varios días dándole vueltas. Con todas las noticias que llegan. Y lo que me comenta la gente de fuera de Madrid y tal. Es que Marbella es más. Marbella es más que las fiestas ilegales. Marbella es más que los ajustes de cuentas entre bandas de narcotraficantes. Marbella es más. Y ahora, todo lo que está llegando fuera. O mucho, o en gran cantidad de información que llega. Es esa. Y a mí no me da mucha pena. Creo que todos tendríamos que trabajar en otra dirección. Para dar a conocer la auténtica Marbella. Don Juan José, ¿quiere usted decir algo? Porque luego tengo una pregunta. Eso sería mi broche. ¿Quiere usted decir algo, Don Juan José? Porque tengo una última pregunta de si y no para todos ustedes de uno en uno. Sí, que el viernes quizá llueva. ¿Vale? Que la probabilidad de lluvia el viernes es importante. Eso es importante. Sobre todo que hoy es dos lunes y hasta el viernes quedan cinco días. O sea, váyanse preparando. Ahora, yo les quería hacer una pregunta a todos para que me contesten sí o no. Y ya con eso nos tenemos que ir despidiendo porque ya llevamos una hora y me van a echar la bronca. ¿Les ha impresionado a ustedes la llegada de Pablo Iglesias rodeados de escoltas en coche oficial al barrio de Vallecas? Sí, sí, sí. Ha impresionado. Profesor, ¿le ha gustado la imagen esa foto rodeada de escoltas llegando en coche oficial de la camiseta negra al barrio de Vallecas? Os voy a reconocer que me pilló recogiendo rama en el campo. Me ha ahorrado la imagen. Pero imagínatelo, imagínatelo Paco. Esta es la nueva política. Y se ha confirmado por parte del presidente del gobierno que aquello que decía Pablo Iglesias de las puertas giratorias es mentira. El gobierno le ha garantizado que irá al Consejo de Estado por 107.000 euros a vida. Señores, desde la tertulia más influyente de Marbella solo puedo darle las gracias. Don Diego Escalona, muchísimas gracias. Gracias. Don profesor, don Francisco Gutiérrez, muy buenas, muchas gracias. Me encanta que vayas sumando mujeres a la tertulia, con la salvedad de Diego, pero me encanta que vayas sumando mujeres a la tertulia. He pasado tanto tiempo rodeado de hombres. Vamos, que básicamente lo que has dicho es que sobró yo. Básicamente. No, usted no sobra nunca, don Juan José. Maribel, doña Maribel, muchísimas gracias. Contaremos más con usted según el Consejo de Profesor, el cual yo sigo, a rajatabla. Muchísimas gracias, Maribel. Muchas gracias, don Javier, y a todo. Ha sido un placer. Gracias. Doña Estefanía, pues desde ese camarote tan bonito que nos ha puesto usted de fondo, ya sabe, contamos siempre con usted. Hasta la próxima. Y nuestro inconfundible y bien y poco ponderado don Juan José Frías, que sin él, ya saben ustedes, todo este circo no sería posible. Esta es la tertulia más influyente gracias al técnico fantástico que tengo, que es don Juan José Frías. Prometo la semana que viene ponerme un fondo de biblioteca o, por lo menos, tener reloj bueno como Maribel y como Estefanía. Y el chubasquero, yo no llevo reloj, yo no llevo reloj. Prometo, prometo. Pues a todos ustedes, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerles con nosotros y ya saben, la semana que viene volveremos con más temas que puedan ser de nuestro interés. Si la tertulia lo hace un poquito más breve, meteremos más temas. Si no, de verdad que es un placer tenerles a todos con nosotros. Yo lo disfruto mucho y espero que ustedes también. Hasta luego.